Con mis primas te contagio, quiero comer tu pedazo No se usa el croma o la mierda, pero me vale verga Mi papa está muy gordo, le gusta comer lo loco Tiene la pinta chiquita, le gusta el pan con mantequilla Dale, llega, o ya Cautivo macho sollea, ellos me desean Le pongo el 4 pati, meteme tu salami Que chorre en esos lienzos, llévame a un abismo, a un infierno Y que satán me penetre Baile de paramiento homosexual con mi padre Inceptor Hijo, de la mamá TXD